Bueno, aquí estamos con una moneda también de Brasil, de esta del tractor, del granjero con el tractor. Una bonita moneda ya del 91, vamos, del 1991. Aquí el error la he estado por la otra cara, vamos a ir a buscarlo. Me he enseñado primero, así que veis esta. Una bonita moneda. Voy a dar la vuelta. Bueno, ahí tenéis, son 10 cruceros de Brasil. Está bastante bien. Bueno, y el error aquí lo tengo, que tienen, como veréis, está aquí, sobre con carga, sobrecargado, aquí en la Z. En la Z, en la E, y en la O. Voy a aumentar un poco más, a ver. Vamos a ver ahí un poquito, a ver, que se vea un poco mejor. Ahí tenéis, en la Z, un pequeño pegote. En la E, vamos, se mistura con... Y en la O también se ve, se mistura con la forma de arriba. En la O, la E y la Z. Una moneda de Brasil, de 10 cruceros. 10 cruceros. Bueno, ahí os lo voy a dejar, vamos a ir a por otra. Ok. Gracias.